Del amor al odio hay un paso, y este último domingo lo demostró Paolo Guerrero, puesto que se volvió tendencia en Ecuador luego de que el EDU de Quito fuera derrotado por un gol ante Barcelona en el Clásico de dicho país. Varios hinchas explotaron por el bajo rendimiento que tuvo el Depredador en este partido. El pronunciamiento de los fanáticos del elenco universitario fue por medio de las redes sociales en las que indicaron que el Depredador tuvo un partido muy flojo y no apareció su jerarquía. Pero no solo ello, sino que muchos empezaron a cuestionar su titularidad en el equipo de Luis Zubeldía, dado que afirmaron que el atacante de la selección peruana solo está en el once por su nombre y trayectoria. Lo peor es que no solo los hinchas de LDU de Quito empezaron a hacer eco al rendimiento de Paolo Guerrero, sino también algunos periodistas ecuatorianos quienes hicieron un análisis del juego del delantero y mencionaron que es muy flojo lo que viene mostrando durante la temporada. Paolo Guerrero, fiel a su estilo, respondió algunas preguntas que le hicieron los periodistas una vez finalizado el encuentro. Creo que empezamos, no encontramos nuestro fútbol en el primer tiempo, nosotros somos un equipo que propone, que juega, adelante somos mejores, y empezamos muy, muy, muy tranquilos, con poca intensidad. Segundo tiempo creo que se vio clarísimo, mejoramos muchísimo y se vio claro que fuimos muy, muy superiores del rival, el rival se atalambraban, se tiraban al piso, desmoraban, enfrían el partido, no querían jugar, así que nada, molesto por el resultado, a pesar de que fuimos muy, muy superiores que ellos. Paolo, ¿no? No, 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 tranquilos, no acomodamos, sino tranquilos después del primer partido. Ya se encontraron el primer tiempo un gol, los dos, creo que los dos equipos manejábamos la pelota, o sea, tuvimos el control del partido, pero ellos tenían algunas ocasiones, ¿no? Nosotros también, no teníamos una situación clara, en esos tiempos sí, también ambos. Paolo, lo que se viene ahora para Liga de Títulos, el nivel de partidos, tanto para Copa Sudamericana y Campeonato local, ¿cómo está formando el partido y también un poquito de partidos? Quiero que nos dices, en la parte ofensiva, ¿qué fue lo que faltó para derrotar? Concretar, concretar, no concretar, si ustedes lo han visto, concretar, hacer el gol. Tuvimos muchas situaciones, en el segundo tiempo manejamos el partido, el control, ellos se enfriaban el partido, nosotros creo que lo único que faltó era concretar, ¿no? Mejoramos muchísimo en la segunda parte, fuimos contundentemente superior que el rival, así que, nada, nos vamos a ir tranquilos por el buen resultado, pero bueno, lo que se valora aquí es el espíritu del equipo que en el segundo tiempo creo que fuimos. Ha seguido trabajando para ser más efectivos, José Paolo. Ha seguido trabajando para ser más efectivos. Y bueno gente, esperemos que el rendimiento de Paolo Guerrero pueda mejorar para conveniencia de la selección peruana y también de su propio equipo. Recordemos que en la Liga Pro de Ecuador, Paolo Guerrero todavía no marca goles. Tiene solamente un gol con LDU en Copa Sudamericana. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Paolo Guerrero está pronto de quitarse la sequía goleadora? Me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas de nuestro pariopinto fútbol peruano.